Cuerpo y compañía, atención, ¡hoy! Vamos a alzar el pabellón patrio al nombre, conscrito, veteranos de la guerra del Chaco, homenaje a Blas Ignacio Sosa, héroe de la guerra del Chaco de 32 a 35, al hombro, ¡hoy! Convítanse al pabellón, atención, presiden, ¡hoy! ¡A la roro! ¡Hoy! ¡Recajen! ¡Hoy! ¡Fuelo! ¡Fuelo! ¡Vin! ¡Eis! Conscritos, asistos, todas, ¡háganla, una! ¡Hombre, Dios, mis señores, salen, ¡hoy! Al veteranos de la guerra del Chaco Blas Ignacio Sosa, héroe de la guerra del Chaco de 32 a 35, ¡hoy! 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 ¡Hoy!